Bienvenidos, estas son las cápsulas de entretenimiento de que arte. Las cirugías plásticas estás a favor o en contra. Es que recurrir a este método ha favorecido la apariencia de varias figuras locales e internacionales. Caroline Aquino, La Materialista, Jenny Blanco, Isaura Taveras y a nivel internacional, René Celeworth, Matt Ryan y Uma Thurman le dieron un cambio radical a su imagen. Yo soy Kenny Valdés y te invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales www.telefuturo.com.do y a través de mi cuenta personal Kenny Valdés L. Estas son las informaciones de que arte. ¡Gracias!